Cuenta el relato de un hombre que fue de visita a otro pueblo y para regresar a su ciudad tenía que caminar por el bosque. Como no conocía bien aquellos lugares, luego de un rato se perdió entre la maleza. El hombre estaba muy preocupado porque estaba a punto de anochecer. Luego de caminar un rato encontró una zona despejada de maleza y en ella una pequeña casa de madera. Tocó la puerta pero nadie salió a atenderle, entonces intentó forzarla pero resultó que esta no tenía llave así que decidió entrar para pasar la noche y retomar su camino al amanecer. La casa era muy chica, de un solo cuarto, pero lo que más lo aterraba eran los extraños retratos de gente que parecía verlo con una horrible mirada. Algo curioso es que todos los retratos parecían haber sido tomados en ese mismo bosque. Decidió ir rápido a la cama y taparse con la sabana para no ver los retratos que parecían estarlo viendo cada vez más. A la mañana siguiente le dio curiosidad de ver si los retratos se veían igual de feos a la luz del día, pero resultó que en la casa no había ni un solo retrato, sino que eran muchas ventanas alrededor.